La ruana La ruana Juana, la nena más colombiana Ruana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Y es puro latido chiquita La ruana La ruana Que me regaló mi hermana Para un negrito serrano 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 La barrita El negro cabezo serrano Ruana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Ruana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Ruana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Ruana, de mi tierra soberana Ruana, la reina para gozar Chale, Pepe Chale, Pepe El tabataca Ruana, de mi tierra soberana He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, tomar este potro, mas no me he dado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una coluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, ni eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de mendigar amistades Para el corazón, no las cantidades De arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Bye, gracias Televisa Victoria